Velocidad y cambio. Hoy las empresas enfrentan un desafío muy importante en un mundo de rápidos cambios hacia la tecnología. Dentro de esos retos se puede destacar la búsqueda de una fórmula correcta para transformarse y convertirse en empresas innovadoras, que superen el miedo a transformar su industria por completo. En el marco de introducir al mercado ecuatoriano las mejores prácticas para transformar modelos de negocios, Claro realizó el webinar Innovación para el Cambio, donde se habló sobre la práctica de innovación, que en los últimos 10 años ha cambiado la lógica de prácticamente todas las empresas del planeta, convirtiéndose así en una disciplina obligatoria a la hora de enfrentar los grandes cambios. El evento digital contó con la presencia de Inti Núñez, director de Estrategia de la Facultad de Ingeniería Ude Concepción, y una de las voces con más trayectoria en temas de innovación aplicada en Latinoamérica. Especializado en políticas públicas de ciencia, tecnología e innovación por la Universidad de Sussex, Inglaterra, y asesor de instituciones nacionales e internacionales en importantes empresas de innovación y emprendimiento en Chile. Durante la hora y media de conversación se abarcó los fundamentos del reto inminente para crear una cultura de innovación y perder el miedo al cambio. Se esperaba la digitalización de los negocios con tiempo, pero nunca tan rápido como lo hicieron debido a la pandemia. El reto es innovar en velocidad como exige ahora el nuevo mundo. En el mundo empresarial estamos hablando de un replanteamiento de la estrategia, de la estructura, de la cultura y del proceso de ejecutar en el negocio en sí. Permite plantear paradigmas para guiar nuestro negocio ganando agilidad hacia un cambio cada vez más acelerado. Ya existen metodologías que permiten abordar la innovación como una práctica de gestión, hablando en aspectos técnicos, procesos y estrategia. No hay razón para quedarse atrás, enfatizó Buddy Guerra, director comercial de Mercado Corporativo de Claro.